KTV News, la información de Colima, Jalisco, Michoacán, lugares circunvecinos y lo que está pasando aquí a través de KTV News. Viene otro temblor, está muy fuerte. Aquí viene el otro, Dios mío. Está muy fuerte. Tiene que ser una réplica del de recién. Está muy fuerte. Otra vez, tiene que ser, este tiene que ser más poco, no... Está como en seis. Y está temblando todavía. Ahí viene el otro. Temblor desgraciado, yo que estaba durmiendo tan lindo, por Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Para combatir la inspección parasitaria que causa la malaria El equipo de médicos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!